saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un dispositivo que se añade a los grabadores al XBR de la marca DAWA que es caja de alarmas que es para qué sirve cómo se instala el hardware y cómo se configura el software nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún tipo de proyecto de instalación para casa para empresa para el campo etcétera te doy mi número de mi whatsapp que me puedes contactar nosotros actualmente la empresa DAWA saca sus grabadores pero ya no vemos que viene entrada y salida de alarma este tipo de dispositivo que lo vamos a añadir me va a permitir es colocar 16 entradas significa que puedo poner un PIR puedo poner un contacto magnético etcétera y va a tener cinco salidas puedo poner sirena puedo poner un strobo etcétera este es un producto que se le conoce como alarm box aquí tengo la ficha técnica entonces este es un dispositivo que lo va a añadir la condición para que funciones son primero debe de ser es un grabador serie x o sea un XBR que son los de color oscuro no verdad los que se pueden poner micrófono perdón cámaras con micrófono en todos los canales y debes de tener el puerto 4586 este es el puerto entonces nosotros tenemos la frontera vamos a tener cuando conectemos la fuente de poder va a tener power este es el botón de actividad cuando ya se enlace se vincule se relacione ya lo detecte lo va a comenzar el botoncito de aquí a parpadear de color verde nos permite colocar hasta cuatro cajas este jumper va 12 un puedes poner a la parte inferior después puedes poner en la parte superior aquí es el puerto tiene que fijarte ahí ve donde vas a colocar en este caso yo lo que hice fue con colocar un cable de red puse blanco y blanco café en el a y en el b puse naranja blanco naranja y tienes el botón de power esta es la estructura física hay que tomar en consideración que este caja si te permite sacar un voltaje de 12 voltios tiene positivo y negativo tiene positivo y negativo el g va a ser negativo positivo entonces donde veas la palabra g es negativo y tenemos los puertos de entrada perdón de salida con uno normalmente abierto todo esto son de salida lo que son de la entrada del a1 hasta la 16 son de entrada y tenemos 5 de salida entonces quiere decir que yo no necesito utilizar una fuente individual una fuente lineal para poder encender por ejemplo una sirena o un strobo pero te sugiero que la fuente que le coloca sea de 1.5 o 22 de amperios tenemos g es negativo tenemos los 12 voltios lo que viene a ser positivo y sabemos que vamos a necesitar para activar la sirena o el strobo va como es uno de salida va a trabajar con c1 n 1 c2 n 2 esa es la parte de instalación yo saco la caja coloco lo enciendo veo que el foco rojo se me comienza a encender me parece prendido yo lo coloco en los puertos 4 5 8 en el grabador también en la caja box si coloco naranja y blanco naranja en el grabador en los mismos puertos estoy utilizando un grabador 5 8 51 08 h s 4 k l a quitar la forma como lo lo coloque tanto en la caja box como en el grabador veo que ya comienza a parpadear significa que ya hay conectividad que ya está enlazado pero como sería la interfaz cuando no tenía la caja y cuando si tenía la caja en alarma si yo me iba acá donde dice alarma puerto de entrada y tengo puerto de salida si yo lo hubiera puesto puerto de entrada él me decía que no había sin canales conectados porque no tenía la caja box si tú tienes un grabador un xbr y vas a la parte de alarma y baja la puerto de entrada te va a salir este mensaje porque porque él no tienes las cámaras en este caso el grabador no tiene los puertos de entrada ni de salida al colocar ya la caja y al detectarlo esto lo detecta de forma automática veo que los puertos de salida me dice que son 6 6 me dice que están activados y yo voy a utilizar el puerto número 1 en el siguiente vídeo vamos a colocar un estrobo que es igual que colocar una sirena y después vamos a hacer un vídeo para conectar un pil con un estrobo de esta forma yo puedo tranquilamente me llegará una notificación push es al celular y tengo también ya los puertos de salida activada guardo de alarma 1 recordemos que puedo colocar hasta 4 y estoy configurando entonces de esta forma yo puedo es convertir mi mi grabador en una central de alarma que puede hacer notificaciones push puede activar una sirena puede activar un estrobo puedo tener contactos magnéticos puedo tener diferentes y diferentes tipos de accesorios espero que te haya gustado este es el primer vídeo que estamos haciendo saludos